El actor y guionista estadounidense George Clooney comentó que el racismo es una pandemia a la que no se le ha encontrado una vacuna en 400 años. Clooney comentó que no sabe cuánto tiempo durarán las protestas en torno al caso de George Floyd, asesinado el 25 de mayo a manos de la policía. Sin embargo, espera que no exista otro acontecimiento como este. También comentó que esta situación es racismo sistemático, por lo que la justicia debería de tratar a todos los ciudadanos por igual.